Comenzamos con Rosana López Rodríguez, militante de nuestro Frente Feminista 13 Rosas. Buenos días compañeros, compañeras. Este primero de mayo sabemos todos que es un día de lucha obrera. Hoy, el Día del Trabajador, es más que nunca el día de la mujer trabajadora. En primer lugar porque somos la mitad de la humanidad. Y en segundo lugar, porque detrás de las gigantescas movilizaciones de los últimos tiempos, está la lucha de las trabajadoras. Una lucha cuyo cuerpo es el cuerpo de las mujeres obreras. Lamentablemente, hemos sido expropiadas de nuestro propio movimiento. Nosotras que somos las más pobres entre los pobres, por ser mujeres, vemos como las mujeres burguesas dirigen el feminismo. Claro que la burguesía ha trabajado intensamente para ello. Sin embargo, también es cierto que una parte sustantiva de la izquierda ha colaborado, consciente o inconscientemente, para que esta situación fuera así. Las feministas obreras nos encontramos entonces en un atolladero. Por un lado, estamos arrinconadas por el feminismo liberal, es decir, burgués. Y por otro, por un falso progresismo que ha cedido la oleada del postmodernismo queer. Así, el concepto mismo de mujer y su realización histórica y actual están en franca disolución. Ser mujer ya no es una realidad social subordinada, anclada en la materialidad biológica. Hoy en día, cualquiera puede, según el delirio queer, ser mujer. ¿Cómo podremos luchar entonces contra esta imposición burguesa? Pensemos solo por dar un ejemplo en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres que llevó a legislar la figura de femicidio. Si cualquiera puede ser mujer, por la sola declaración, entonces ¿qué sentido tiene la existencia de esa figura penal? Con esa perspectiva, las mujeres estamos más desguarnecidas que nunca. Pero es todavía peor que esto. Dado que cualquiera puede ser mujer, entonces cualquiera puede dirigir y representar el movimiento feminista. Así, hasta la dirección de nuestro movimiento nos han expropiado, no solo como obreras, sino incluso como mujeres. Tenemos que construir feminismo con otras personas que no tienen necesariamente nuestros mismos intereses. Y lo que es peor, se ponen al frente del movimiento. Otra vez resignamos nuestros espacios de trabajo, de dirección política, de representación cultural. Frente a otros colectivos que se arrogan ser más representativos de lo femenino que nosotras mismas, que somos esa mitad de la humanidad explotada y subordinada. Las mujeres obreras tenemos que reconstruir el feminismo sobre bases realistas, no sobre ficciones postmodernas. El pseudo feminismo queer no puede ser la dirección del movimiento, no solo porque destruye el sujeto político mujer, sino también porque es un programa burgués. Su máxima ley es el particularismo del individuo. Debemos darle al feminismo una dirección obrera. Es por eso que hacemos un llamado a la izquierda y a las organizaciones obreras para que rompan con las organizaciones burguesas. Y se den instrumentos y organismos afines a sus intereses. Las feministas socialistas no podemos seguir encolumnadas detrás de las decisiones y de los hechos políticos gestados por la clase dominante, como por ejemplo el Ni Una Menos o el Encuentro Nacional de Mujeres. Tenemos que armar nuestros propios encuentros y nuestras propias marchas. No somos pocas, somos millones. La clase obrera no necesita que la burguesía la organice. Las mujeres tampoco necesitamos de otros para que nos guíen. Nos pronunciamos por el aborto libre, vale decir, voluntario, seguro y gratuito. También porque se implementan medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres y por la eliminación de las jerarquías sociales de entre los sexos. Es por eso que luchamos por una educación sexual integral, feminista y laica que sea abolicionista del género porque no aceptamos los estereotipos ni la imposición de tareas según la división sexual del trabajo. Una educación que se manifieste contra todo tipo de explotación basada en el sexo. Una educación abolicionista de la prostitución y de la explotación reproductiva. Tenemos hoy sobrados motivos para construir un movimiento feminista que sea socialista. Uno que represente nuestros intereses de clase y que nos permita emanciparnos de la cárcel del género. Eso es todo compañeros y compañeras, muchas gracias.